y Él adoraba la naturaleza divina desde su naturaleza angélica pero cuando el Padre les presenta a la segunda persona de la Santísima Trinidad al verbo hecho carne como nosotros, Él no lo pudo creer ni aceptar que, 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 que la segunda persona de la Santísima Trinidad va a adquirir naturaleza humana y la va a elevar a un plano tan alto de poder participar nosotros como hijos de la misma naturaleza divina en el Hijo, esto Él no lo podía entender y cuando el Padre les presenta al verbo encarnado y que Jesús una vez se encarnara, cuando Él retornara al cielo no es que iba a dejar su naturaleza humana y volvería a recobrar su naturaleza divina no, sino cuando el verbo viniera y se encarnara y tomara carne humana y se hiciera hombre como nosotros sin dejar de ser Dios en una perfecta unión hipostática de dos naturalezas en una sola persona divina y humana cuando el verbo retornara al trono eterno del Padre el verbo conservaría su naturaleza divina y su naturaleza humana ¿les parece poca cosa? ¿están dándose cuenta hasta donde fuimos elevados? entonces Satanás no lo pudo comprender por eso cuando el Padre Eterno en su amor y misericordia les presenta al verbo encarnado en la eternidad ellos lo rechazan y todos los ángeles corrían el peligro de pervertirse porque Lucifer tenía mucha fuerza y poder sobre ellos pero entonces cuando los ángeles están a punto de caer aparece por lo más alto del cielo San Miguel Arcángel gritando con una voz solemne que llenaba todo el cielo quien como Dios quien como Dios cuando los ángeles escucharon las palabras de San Miguel Arcángel que gritaba por lo más alto del cielo quien como Dios eso les dio una luz tremenda para darse cuenta de quien eran ellos y que habían sido creados de la nada y que todas las gracias, virtudes, fuerzas, honores y glorias que poseían no era por ellos sino por aquel que los había creado entonces dos tercios de ángeles se levantaron y se unieron a San Miguel Arcángel pero un tercio de ángeles miles y miles y millones de ángeles se levantaron y se fueron con Lucifer entonces San Miguel Arcángel vio como la corte celestial angélica estaba dividida entonces San Miguel Arcángel les dio un gran discurso una predica a todos los ángeles para que recapacitaran pero meditemos en el quien como Dios cuando San Miguel en su estandarte dice quien como Dios no fue una simple frase que surge de la nada solo aquel que ha contemplado que ha meditado que ha reflexionado sobre las virtudes divinas y sobre su nada puede decir quien como Dios porque la grandeza de San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial su grandeza su gloria su luz y su poderío no consiste en eso no consiste en eso la verdadera grandeza de San Miguel no está en su gloria y en su fuerza angélica la verdadera grandeza y virtud de San Miguel Arcángel fue su pequeñez su humildad su sencillez porque cuando fue creado se miró a sí mismo se humilló delante de Dios y le dio gloria a su creador y desde el primer instante en que San Miguel fue creado al verse tan bello y tan hermoso no se cansaba de agradecer glorificar amar aquel que le había creado a diferencia de luz bella en vez de imitar el ejemplo de San Miguel y al mirar su esplendor y postrarse ante Dios y reconocer que todo lo que posee es donde Dios se embaneció se llenó de soberbia y en vez de contemplar a Dios se contempló a sí mismo hermanos mucho cuidado no te contemples nunca a ti mismo no te mires a ti mismo porque cada vez que te contemplas a ti mismo estás entrando en un terreno luciferiano por eso San Miguel gritó quien como Dios porque él había orado meditado contemplado sobremanera las perfecciones divinas y su pequeñez y su nada delante de aquel que es todo cuando los ángeles escucharon el grito quien como Dios comprendieron la enseñanza y la predicación que en el cielo San Miguel le dio a los ángeles a partir a partir de ese momento los ángeles lo proclamaron su salvador porque gracias a su grito quien como Dios y a su predica en el cielo los hizo entender y volver a su puesto angélico entonces el otro bando de ángeles negros dañados por la serpiente letal no hicieron caso a las palabras de San Miguel Arcángel sino que el demonio pronunció también su discurso y quieren saber lo que le dijo a los ángeles pues vayamos a la escritura porque todo está en la palabra de Dios no digo nada que no esté revelado en la escritura y esto es doctrina del magisterio de nuestra madre iglesia católica ahora vamos con el profeta Isaías el profeta Isaías en el capítulo 14 nos revela cuáles fueron las palabras luciferianas y lo que Satanás le propuso al tercio de ángeles que creyeron en él estas fueron sus palabras primero dice la denuncia tu esplendor ha caído en el abismo con la música de tus arpas tu colchón serán los gusanos las lombrices tu manta como has caído del cielo estrella brillante hijo de la aurora como estás derribado por tierra opresor de las naciones atención tú que pensabas en tu interior escalaré los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios me sentaré en el monte de la reunión en la morada divina subiré a lo más alto de las nubes y seré igual tal que el altísimo que les parecen sus palabras lucifer le gritaba a los ángeles yo subiré a lo más alto del trono de Dios me igualaré a Dios y yo seré tu rey y ustedes serán mis príncipes por eso Jesús en el evangelio de San Juan dice que el diablo desde el principio es mentiroso porque es el padre de la mentira quien puede destronar a Dios quien puede ser igual a Dios en que hora pudo entrar en las mentes angélicas la soberbia satánica de creer que el podía destronar a la santísima trinidad pero ellos le creían porque estaban cargados de soberbia subiré a lo más alto de las nubes seré igual que el altísimo como has caído del abismo a lo más hondo de la fosa los que te ven se quedarán mirando y hacen esta reflexión sobre ti este era el ángel y mira en lo que ha terminado el que era la luz purísima del alba radiante de la aurora ahora es la estrella oscura en las profundidades del infierno entonces Dios Padre al ver el terrible sisma dos tercios de ángeles con San Miguel y un tercio con Lucifer en su amor y en su misericordia escuchen bien con esto Dios Padre que está en un eterno presente porque Dios no tiene pasado ni futuro Él es un eterno presente entonces el Padre queriendo darles una segunda oportunidad a los ángeles rebeldes y a Lucifer después de que rechazaron al verbo encarnado el Padre eterno les da una segunda oportunidad esto ocurrió en el cielo en la eternidad y te has preguntado cual fue la segunda oportunidad que les dio Dios Padre entonces el Padre Celestial queriéndolos hacer recapacitar y que se volvieran a las filas de la milicia celestial para que no se perdieran eternamente en un segundo momento de amor les mostró a la Inmaculada a la Santísima Virgen María tal como San Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 12 se los voy a leer para que lo tengan presente porque sé que están tomando nota en el capítulo 12 Juan contempló lo que sucedió en aquel momento una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza esta señal que es la mujer vestida de sol estaba encinta y de quien está encinta de Jesús el verbo encarnado se las presentó como la madre del verbo encarnado y la madre de Dios la teotocos para que los ángeles la reconocieran como su reina y si ese tercio de ángeles pervertido por Lucifer la reconocían como su reina hubieran pasado la prueba y hubieran pasado a la visión beatífica pero en ese momento Satanás gritó ante esta yo no me postro y los ángeles rebeldes junto con Lucifer por primera vez en la eternidad profirieron palabras tan hirientes contra la madre de Dios la inmaculada que nosotros no haremos presentes porque hasta el solo pensar en ellas es una ofensa a la inmaculada a la teotocos a la madre de Dios nuestra madre purísima entonces rechazaron a la santísima virgen maría y quiero leerles textualmente cuáles fueron las palabras luciferianas en ese momento de tanto dolor porque los ángeles mismos que estaban con san miguel no podían creer lo que estaba diciendo lucifer así que el padre les mostró la gran señal la mujer del apocalipsis la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies para que la reconocieran como su reina y por medio de ella fueran salvados pero ellos la rechazaron para salvar a los ángeles tribulados y vacilantes san miguel gritó nuevamente ante todos veneremos a esta mujer singular y bendita la inmaculada que será la obra de arte de la santísima trinidad la madre futura del verbo divino y nuestra futura y gloriosa y admirable reina arrodillémonos ante los planes divinos que recaen sobre ella estas fueron las palabras de san miguel arcángel que invitaba a los mismos ángeles rebeldes a que reaccionaran antes de que fuera demasiado tarde y se perdieran eternamente en el infierno no gritó lucifer nunca no nunca serviré a una naturaleza inferior a la mía jamás reconoceré a esta mujer respondió lucifer con ira con envidia y cargado de celos a su grito luciferiano se unieron los ángeles rebeldes entonces Dios padre con sumo dolor al ver la rebeldía de lucifer y de los ángeles que ni aún la visión anticipada de su reina les hacía recapacitar dios padre dijo bien pues esta mujer a la que has negado veneración y respeto será aquella que te aplastará la cabeza y por ella serás vencido y aniquilado un aplauso a la virgen maría la que aplasta la cabeza al dragón por ella serás vencido bendita sea nuestra madre como no amarla como no quererla esta mujer te aplastará la cabeza y por ella serás vencido porque si por tu soberbia entrará la muerte en el mundo del futuro por su humildad entrará la vida y la salud a todos los mortales los cuales gozarán del premio y la corona que tú y los tuyos han perdido y en ese momento se entabló una batalla en el cielo escuchemos lo que dice apocalipsis versículo 7 se entabló entonces en el cielo una batalla Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón lucharon encarnizadamente el dragón y sus ángeles pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre y el gran dragón que es la antigua serpiente que tiene por nombre diablo y satanás y que anda seduciendo a todo el mundo fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles y en el cielo oí una fuerte voz que decía ya está aquí la salvación y el poder y el reino de nuestro dios y así satanás y ese tercio de ángeles fueron arrojados para siempre del cielo inmediatamente dios dios padre colocó a san miguel arcángel en el lugar y en el puesto que debería tener luz bella eternamente pero por su mentira y maldad lo había perdido eternamente entonces san miguel fue puesto al frente de los nueve coros angélicos y en el mismo instante que lucifer fue arrojado al infierno se transformó como ya escuchamos en el dragón de color rojo con siete cabezas esas siete cabezas tienen varios significados primero los siete pecados capitales segundo son los siete príncipes demoníacos de las siete legiones demoníacas mientras que san miguel príncipe de la milicia celestial preside los nueve coros angélicos quedando ordenados de la siguiente manera y es importante que ustedes tomen nota de esto porque de estos ángeles nosotros recibimos gracias especiales quedaron de la siguiente manera el primer coro presidido por san miguel arcángel es el coro de los santísimos serafines es la persona divina y humana cuando el verbo retornara al trono eterno del padre el verbo conservaría su naturaleza divina y su naturaleza humana les parece poca cosa están dándose cuenta hasta donde fuimos elevados entonces satanás no lo pudo comprender por eso cuando el padre eterno en su amor y misericordia les presenta va a adquirir naturaleza humana y la va a elevar a un plano tan alto de poder participar nosotros como hijos de la misma naturaleza divina en el hijo esto esto el no lo podía entender y cuando el padre les presenta al verbo encarnado y que Jesús una vez se encarnara cuando el retornara al cielo no es que iba a dejar su naturaleza humana y volvería a recobrar su naturaleza divina no sino cuando el verbo viniera y se encarnara y tomara carne humana y se hiciera hombre como nosotros sin dejar de ser Dios en una perfecta unión hipostática de dos naturalezas en una sola y el adoraba la naturaleza divina desde su naturaleza angélica pero cuando el padre les presenta a la segunda persona de la santísima trinidad al verbo hecho carne como nosotros él no lo pudo creer ni aceptar que 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 la segunda persona de la santísima trinidad al verbo encarnado en la eternidad ellos lo rechazan y todos los ángeles corrían el peligro de pervertirse porque lucifer tenía mucha fuerza y poder sobre ellos pero entonces cuando los ángeles están a punto de caer aparece por lo más alto del cielo san miguel arcángel gritando con una voz solemne que